Sigue la pandemia en Estados Unidos con más de 716.000 casos y más de 37.000 fallecidos. En el medio de esta emergencia, la buena noticia es la cifra de los recuperados alrededor del país, que es 60.000. Estamos hablando de una crisis de salud que se convirtió también en una crisis económica con el país que registró esta semana la cifra récord de 22 millones de personas que perdieron su trabajo debido al coronavirus, mientras el gobierno no ha aprobado medidas económicas para ayudar a la población y hoy anunciaron que la frontera con Canadá seguirá siendo cerrada por otros 30 días, la pregunta que todos tienen es una. ¿Cuándo reabrirá el país? El presidente anunció que muchos estados podrán ya levantar las restricciones para el primero de mayo. Es importante recordar que el mandatario dejó la decisión final a los gobernadores estatales, pero si se respetarán algunos criterios, un estado podría reabrir, por ejemplo, si se vendrá una reducción de los casos en un tiempo de 14 días. Algunos gobernadores ya quieren reabrir todo, como en Texas y en Florida, quizás antes de mayo, mientras otros, como en Nueva York, seguirán esperando porque la situación es aún demasiado crítica para una reapertura. Solo en los últimos días se registraron entre 2.000 y 4.000 nuevas víctimas cada día en Estados Unidos, pero por ejemplo en Jacksonville, Florida, y a las autoridades locales reabrieron las playas. Se señalan sorprendentemente muchas protestas alrededor del país de grupos conservadores que quieren que se reabra el país porque el daño económico ha sido demasiado grande para seguir adelante con los bloqueos. El mandatario apoyó e incitó estas protestas a pesar de que las autoridades de salud afirman que son temprano y peligrosos para levantar las restricciones. De hecho, sin un masivo aumento de las pruebas para el coronavirus, afirman expertos, seguirá siendo imposible establecer cuál es el verdadero tamaño del brote en Estados Unidos y entender una manera para volver a la vida antes de la pandemia en total seguridad para todos. También las categorías más vulnerables que, según el plan entre espaces de la Casa Blanca, tendrán que mantener el distanciamiento social también después del fin del brote. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Bosque de América.